Lusia Lusia Escribo la rucha en coche sucio Son paneles de edificios Píllame pateando la vía de día o de noche Metido en algún resquicio Algunos le mueve el vicio Otros como yo andamos cerca del precipicio Pero siempre en mi sano juicio Que te juro por Dios que tú es vitalicio Mi hermano apostó todito por mí Sin pedirme de vuelta ni un chavo Poco que decir Mantengo una deuda que intento menguar cuando grabo Eso sí es realidad y no es aspirado Tu colega es del barrio el más virado Pero compra boca, lo compras colado Con toda la cara del Johnny Bravo Voy en un alza mi chica a mi lado Y me creo que voy en un veirón Alterno vídeos de highlights del Tyson Con el lince cubano de Ray Kwon Si la pillas hacemos trato Voy en el chino pagando el pato No estamos ni cerca de esos contratos Que tranquilo se vive el anonimato Cerquita de mí, los justos Que ya nos hacemos adultos Aquí cada uno a sus cultos Yo es que prefiero evitar mis disgustos Te sacas un disco con todo lo que tacho Me tiro 16 pero ojo que cacho Joder, como me lo monto macho Preguntan porque siempre es el mismo gacho Porque siempre es el mismo gato Estoy bebiendo sidrero no quinto Que soy el mejor de mi quinta Mi estilo me pesa un quintal Estoy rompiendo el cristal Me colo al recinto A mí me hace distinto mi instinto animal Y los hay varios pintos Y varios que piensan igual ¿Qué sabes tú? Si te vienes o mal Te llevo a la chula No para el run run Me pongo a escribir Y le cae una tunda De la de la tune Y me dicen que a veces Cuando damos el boom Y yo dando el currículum Pum, 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 pum Tocan la puerta al pelusa Y me pido ultimatum Raperos en cuero Me piden betún Metan el cordón Yo el umbilical Enganchado a las copas de ron Mi sangre marrón Me como el techo de la room Hoy brindo por los que no están Y que sepan que están aquí aún Los lagos rapeando Y me siento uno más Ambizurdo es el álbum Esos cabrones Se creen que podrán conmigo Si no le hizo la droga Ni los buenos consejos De algún amigo Brindo por Juan y Pablo La salud y el buen sonido Que yo acuesto Para algún chaval Que entienda lo que digo Siempre habrá hueco en mi casa Pa' quien necesite abrigo Colecciono puñal Y a la espalda Más ninguno he repetido Y pasa en la puerta El pandemonio por el ruido Y San Pedro No nos deja entrar en chándal Pero aquí seguimos Y otra vez que me lio Y le echo la culpa Que soy así Otra vez que te la lia Tu novia y culpa el éxtasis Pardándote lo que no tienes Llegamos y calzó paredes No somos iguales Aunque creas que sí Veo salir el sol Desde el Golfo de Napoli En el cuore per la pita A cuartier y a tribunal Impacta poli Los esquivo Esos internacionales Porque salen por la noche Y no me buscan Con ma gualic No me buscan Con ma gualic No 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 ma gualici No ma gualici Oh, oh Alem Alemão La que es la midiestro lusa